...todo el mundo y como ya estoy un buitín harto, pues ahora ya no pasa nada. ¿Y justo nosotros no podemos entrar? No me lo puedo creer. La reportera de España Directo ha entrevistado a una verja. Hay cosas peores. Hay cosas... Los reporteros de Sálvame entrevistan a María la Piedra. Entonces tampoco... Pero es que viéndose solo una verja, pues detrás podría haber cualquier cosa. Hasta María la Piedra. Hasta María la Piedra. Ese es el problema. El problema es que han encontrado un método perfecto para hacer los reportajes donde les dé la gana. Bueno, pues ayer estuvimos en un criadero de perros y hoy nos hemos venido hasta un criadero de cocodrilos aquí en Fuente del Villa. ¿Es cierto que tienes aquí un criadero de cocodrilos? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Los vecinos dicen que tienes una cantidad de cocodrilos mayor a la licencia. A ver, hombre, aquí ha venido la Guardia Civil, ha venido el Seprona, la policía local y han visto lo que hay. ¿Y no podemos verlos? No, no. Una pena porque está llenito de cocodrilos. Bueno, pues ayer estuvimos en un criadero de cocodrilos y hoy estamos en un criadero de dinosaurios. ¿Tú tienes aquí un criadero de dinosaurios? Sí, 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 lo tengo. Los creo a partir de muestras de ADN. Los vecinos dicen que tienes una cantidad de dinosaurios mayor a la licencia. A ver, aquí ha venido la Guardia Civil, ha venido el Seprona, la policía local y han visto lo que hay, lo que el ayuntamiento permite, los dinosaurios que permite. 10 velociraptores, 5 diplodocus y 20 dinanosaurios. ¿Y no podemos verlos? Eh, no, no, están durmiendo la siesta. Pues una pena porque hemos visto desde fuera los diplodocus y están preciosos. Pues ayer estuvimos en un criadero de dinosaurios y hoy estamos en un criadero de clones humanos. ¿Tú tienes aquí un criadero de clones humanos? Eh, sí, sí, lo tengo, lo tengo. Los vecinos dicen que tienes una cantidad de clones humanos mayor a la licencia. Eh, eh, a ver, no, o sea, aquí ha venido la CIA, ha venido la NASA, ha venido la Guardia Civil, ha venido el Seprona y han visto lo que hay. Están los clones que estipula el ayuntamiento. ¿Y no podemos verlos? Eh, no, qué va, te enseñaría el clon de Bill Daden, pero es que está escondido. Pues una pena. Y este ha sido más uno de los reportajes de España Directo, el programa que te lo enseña Tete.